73 todas así que empezamos y un saludo a todas las comunidades hermanos todas, a todas a la de Paraguay, a la de Argentina todas apoyando a sus muchachos todas, 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 todas todas así que bueno señores, todas, todas, todas vamos a ver aquí no, no todas, todas, todas todas las peleas son FT3, que quede bien claro verdad así que bueno señores todas, todas, todas todas las peleas son FT3 si hay un reset eso es FT5 así que vamos a empezar de una vez señores empezamos vamos a ver que pasa uy, empezó de una vez la maldita el pisotón cuidado Ron con hielo bien se lanza viene el golpe que se esconde excelente a la pared creo que no ah no, sí mira, tremendo combo cuidado con las dos patadas buenísima la maldita es una maldita bien buen castigo ahí Ron el rodillazo uy buenísima le pegó el segundo golpe el segundo golpe ajá uy el agarre se lo suelta bien uno, dos one, two, three one, two, one, two buena sprint kick tres a la cual un in dos le pega en counter señores buen counter oh que quiso hacer el golpe que se esconde y lo agarraron en counter señores oh la segunda a la pared no, el lag no lo deja señores el lag hay lag para todos hay lag para la maldita hay lag para Ron hay lag para todos buenísima como detiene ese golpe 5050 buenísima no lo logra descubrir Ron con hielo cuidado con el golpe que se esconde bien pausó muy bien ahí la maldita bien ahí Ron con hielo evitando evitando el 5050 buenísima x de la maldita es una maldita y de esta forma se pone una x de la maldita cero ron con hielo pero estamos empezando y un saludo a todas las comunidades que se están conectando señores un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo todas las comunidades presentes este es la gran final quien es el mejor de estos tres países señores quien es el mejor de estos tres países online invitacional quien fue el mejor de todos los players presentes quien lo vamos a saber hoy así que bueno señores vamos a ver estas grandiosas peleas que no te las puedes perder están muy buenas y empezando ya la maldita con uno a cero vamos a ver vamos a ver vamos a ver con una a cero vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver buenísimo vamos a ver así así hablas hoy los chilenos pierden se escucha bien Jackson saludos está bien se escucha bien gracias se agreguen para sus mochas este Jackson Juanquilla la noche le damos una mocha de steam saludos señores saludos vamos a ver que pasa buen counter señores lo cuanto le quitó eso le quitó más o menos no rodillazo buen castigo abajo dos no le pega el tercero le agarra y no se lo saca bien buena ahí uy bien 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 buena 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 y ron con hielo y coca cola bien esperando pacientemente la paciencia viendo como entrar ahí ron abajo dos es la mejor opción pero a mil que lo agarra en el aire buen combo quita bastante no se salió bien logró adivinar el 50-50 wall running 2 wall running 2 otra vez abajo 2 todo con un solo botón señores bien buen castigo ahí de ron con hielo a la pared excelente señores dos pelotitas ron con hielo inspirado bien buena xd buen counter counter ahí ron a la pared señores bien uy en counter esa rodilla señores mira lo que va a quitar ese combo ay uy no se lanzó para regalarse buenísima y lo sorprendió se salió muy bien adivinó la embestida ahora no lo adivinó todo ajá una pelotica dos que pasa ron una sola en counter pegaron los dos cuidado 2-1 el agarre no se lo suelta la maldita al aire uy que pasó ahí no no sé qué pasó ahí arada explícame 1-2 abajo ron castigado bien con launcher a la pared no falló el combo x de la maldita mal castigo y la carga no se lo suelta y con esta se pone una a una una a una bien 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 así que una a una bien 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 estamos bien estamos bien estamos bien all right estamos bien estamos una a una relajados 51 viewers estamos así piola pues tranquilo sin estrés no se estres enseñan no se estres no se estres tranquilo estamos sin estrés aquí hoy sábado no no estamos pendientes no estamos pendientes de coronavirus solo queremos ver a la gente jugando entretenernos burlarnos de los demás estamos tranquilos piola diciendo desde nuestras casas no yo si hubiese hecho esto yo si hubiese ganado el torneo así son todos no yo si lo gano no vale no juega tanto no vale ese amilcar no juega tanto no ese roncohielo no yo le gano online yo le gano así dirán algunos ron no yo le gano orochi yo le gano así que vamos a ver los comentarios juanquillo la noche le damos unas mochas de steam ahora si ahora te había yaqueado para que no transmitiera jaja dale roncohielo vamos a ver que nos sigue hernán bravo nos está siguiendo hernán gracias por seguir hermano arriba de la marleta gracias que muere por esas 50 estrellitas otra vez quien está concursando la maldita roncohielo de chile y orochi black de chile los tres mejores del torneo cansado señores cansado cansado hasta el calle vamos roncohielo tienen buena conexión entre ellos y buenos días abren saludos amigos como estás saludos ya saludos marzo un montón de peleas viola un montón de peleas viola vamos a ver vamos a seguir bien roncohiela pero cambiaron de lado todos sinvergüenza juegan del primer lado por eso se cambia esto bien buen combo ron x de la maldita sorprendido con ese combo eso que vas a hacer ahí buena como lo sorprendió buenísima 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 ok una pelotica apenas 12 one two eso abajo dos abajo dos otra vez no quita mucho porque está en el suelo en contra del antijiro es el antijiro de marco cuidado no lo alcanzó de lejos el agarre con la embestida si el 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 corriendo y los de golpe marco te hace la embestida de lejos con esto se pone dos peloticas a cero señores buena abajo dos esa es la entrada más la mejor entrada que tiene drag uno baja más rápida más safe más utilizada buenísima el golpe que se esconde excelente buen daño buen daño ay quiso hacer trampa bien 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 no se salió del agarre a milka dos peloticas a uno roco hielo no no cayó en la trampa del tercer golpe señores le hizo esto quitó bastante mucha vida ay lo agarró en el aire señores le pegó el golpe el segundo golpe eso fue una trampa ni siquiera ni siquiera techón hace esas trampas que hace a milka se lanza otra vez abajo dos y abajo dos se lo repite no no se lo repetiste pensé que se lo iba a repetir ron uno bien la embestida no lo dejó que se fuera con el golpe que se escombe adivinó bien finiquito y esto se pone dos a una es el número uno and number one el número uno el número uno así que no me no me vengan con weah es el número uno and number one and number one así que estamos como viendo las peleas interesantes viendo las peleas interesantes bueno las peleas interesantes eso vamos a ver qué dicen ustedes bien vengo ganas de jugar espero solucionar pronto mi mando como es el reset el reset es que el ganador va a estar invicto pues va a esperar el final de luce y el que gane de la final de luce va a contra el winner que no ha perdido ni una y si el winner le gana este t3 ya quedó todo ahí pues pero si el que viene por luce le gana ese t3 hay un reset y en el reset si jugamos ft5 solo en el reset solo en el reset no en la final en la gran final así gran final solamente no en el reset saludo en el mes y ya saludo en el mes y jackson vamos a ir quien gana quien gana en la encuesta vamos a ver la encuesta no hace fácil quien gana quien queda campeón quien queda campeón vamos a ver la maldita orochi black o ron con hielo quien queda campeón bote vamos a ver la maldita ok vamos a cambiar acá el agarre viene en contra la maldita buena uy no donde pegó el último cuidado con el golpe que se esconde abajo 2 uff el agarre y se lo soltó bien buenísima abajo 2 cuidado con el con el rest drive uy buenísimo el bloqueo señores buen bloqueo buen bloqueo buen bloqueo la maldita la maldita abajo el agarre buen castigo ahí de ronco hielo oh el agarre no se lo soltó la maldita quita full quita full buen parry ron cuidado bien abajo 1 ya seguro safe rápido 10 fren hacia una finta ahí ron le pegan el segundo golpe no al aire abajo 2 no no pegó warrun y 2 abajo 2 ahora si no nos cae en esa maldita invéntate una mejor maldita buen castigo ron excelente a la pared eso va a quitar bien buen daño ahí ahí no se dejó pegar bien cuidado de lejos el agarre no se lo soltó el agarre no se lo soltó bien bien no le detuvo le detuvo el rage drive con 4 con 4 11 fren fue más rápido ajá vamos a ver romponhielo abajo buen power cross ahí cuidado no no cae en esa uy que pasó buen castigo el agarre no se lo soltó se lanza señores buena en counter buena y romponhielo romponhielo la pared full daño en counter abajo 2 buenísima romponhielo señores de esta manera romponhielo se pone con 2 2 a 2 ajá ajá que pasó que pasó cual era su favorito cual era su favorito como es el reset saludos a nemesis jackson saludos nemesis dale like vamos la maldita dale like vamos xd a mano para el mundo dale maldita hoy le gana milcar como entra el qf3 tremendo move si un jetazo ese el el la rodilla de marzo esquiva bajos y algunos altos entonces tiene dos propiedades ahí interesante y si lo hace y si lo pega en counter te hace un combo que es uno de los que más quita de marzo y de todos los players también un jetazo vamos aquí te llevo como perro caliente donde comiamos aquí donde ricky más nada muchacho dale roma atalos la publicidad para cuándo chaca presente saludos chacar nambrando saludos jackson vamos ron saludos pablo quento maturada jackson saludos quento vamos hola con la que se juega más vamos a milca no espanis pero he played this game allá hay chelsea mochi hay agua chelsea más nada muchacho ponerle bueno ron buena milca gana máster el saludo jackson don dan colos colosus hablan de los mejores del torneo y eso que no han probado los mil comandos por segundo de mi chima tres mil señores hay que invitar a mi chima tres mil jossie de vilpone jackson tekenforce que no quieren participar no te olvides son muro que está cada día creciendo en chile argentina paraguay bolivia perú muy buenos jugadores somos una mezcla de amigos que nos apoyamos y queremos participar saludo dale vamos a hacer algo con ustedes tekenforce de alejandro vergara saludos mando un beso jackson fai saludo alexander un beso vamos a mil que no se la techo cual amica está jugando amica uno dos tres amica dale más dale like 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 vamos a ver la maldita buen castigo hay ron rojo y hielo y coca cola bien cuidado de lejos no muy buenísimo ahí buena ron con hielo sorprendiendo ahí con el power crash vamos a ver qué pasa buenísima buen golpe buen golpe que tiene que tiene rango bien cuidado con el golpe que se esconde bien le pega el segundo bien huy le agarró el power crash bien ok el golpe cuidado bien buenísima la hockey excelente buenísima ahí la maldita con miguel pisa round three uno en counter cuidado hay hay no lo falló el agarre no se lo soltó le partió la pierna le quitó hizo un buen daño dos adelante dos el agarre se lo suelta bien la maldita excelente a la pared ah bien 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 uff bien que se pegó el segundo golpe señores tremenda pelea atrás la hockey al aire buena y ron lo agarra en el aire a la pared buen remate buen pa combo el 4 en counter no no cae en la trampa de la maldita uy en el aire damián nocia gracias por seguirnos damián el agarre se lo soltó buenísima ahí ay se lo pegó mira le pegó la 4 buenísima ahí no buen running dos señores final 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 round emocionante estas peleas vamos a ver el que pegue primero pega dos veces el que pegue primero pega dos veces el que pega primero pega dos veces excelente ahí Amilcar cuidado que está en rage no te no te confíes Amilcar no el agarre se lo soltó bien no de lejos buenísima ahí no que pasa buenísima maldita y maldita y la X de la maldita va la final no lo mides porque es la maldita te puede maldecir